Hola, en esta oportunidad vamos a modelar un peón de ajedrez reglamentario. Según la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, es un peón en su base, y según la imagen que tenemos acá, tiene 30 milímetros de diámetro. Entonces la idea es que vamos a guardar esta imagen, la vamos a guardar y la vamos a usar como referencia o plantilla en nuestro software de Fusion 360. Acá tengo la plantilla, solo nos interesa esta imagen. Ahora acá tenemos que insertar la foto que bajamos. La vamos a ubicar en un plano de derecha o izquierda. Buscamos nuestra imagen. Ahí se puede ver la imagen que está sin escalar. Nosotros lo sirve solamente esta. Esto no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces en Canvases aparece la imagen. Nosotros no sabemos la distancia que tenemos acá en imagen. Vamos a calibrar la imagen para saber qué medida tiene. Tiene 1,5 milímetros y nosotros deseamos que sea de 30. Entonces marcamos 30. Y la imagen se va a escalar a la medida que nosotros colocamos. Ahora, si nosotros volvemos a calibrar, deberían haber aproximadamente unos 30 milímetros acá. Perfecto. Tenemos nuestro dibujo de referencia ya escalado. Ahora vamos a guardar este archivo como peón de ajedrez. En Juguetes, en Juguetes, Save. Vamos a crear un nuevo componente que va a ser el cuerpo. Ok. Ya que nuestra pieza ajedrez va a tener dos componentes. Que va a ser un cuerpo y una felpa o un paño. Que facilita el deslizamiento sobre el tablero. Entonces, lo primero, estamos ya en cuerpo, creamos un sketch. Voy a trazar una línea aproximadamente desde acá. Después una circunferencia. Y lo que necesitamos nosotros es calcar todo el perfil derecho, en este caso, de nuestro peón. Entonces, vamos a hacerlo aproximadamente. Aquí, si no me equivoco, hay un arco. Entonces, buscamos el arco. Arco tres puntos, punto inicial, punto final. Tenemos nuestro arco. Después hay otro arco acá. Después hay una pequeña línea recta. Después tenemos otro arco. Y tenemos otro acá. Una línea. Línea, línea, línea. Y terminamos pasando la mitad de nuestro centro. Ahora, con la tecla T, vamos a borrar. Todo lo que esté de más. Terminamos el sketch. Una vez terminado el sketch, el canvas que está acá, o la imagen de referencia, la podríamos apagar. Ahora, vamos a crear un cuerpo en revolución. Seleccionamos el perfil o todo el cuerpo. El eje. Y ok. Ahí tenemos nuestra pieza de ajedrez. Ahora, vamos a crear una felpa que básicamente tiene espesor muy mínimo. Nuevo componente. Una felpa. Ok. Un círculo bajo la base de nuestro peón. Lo vamos a extruir. Esto debe ser unos 0,5 milímetros de espesor. Muy pequeño. Y ahí tenemos nuestra felpa y nuestro peón. Tenemos nuestro modelo 3D terminado. Si nosotros quisiéramos aplicar un material, presionamos la tecla A. Y aparece el cuadro de diálogo de apariencia. Nosotros acá podríamos ocupar cualquier material que aparece en esta biblioteca. Y en este caso, lo primero vamos a hacer, colocar un material al cuerpo. Entonces, vamos a activar el cuerpo. La felpa está acá abajo. La vamos a hacer desaparecer. Entonces, ahora, vamos con la tecla A. Pino semi-gloss. Ahí aparece el pino. Ahora, esto no es un render, es solamente un preview. Si yo quisiera hacer un doble clic sobre el material, uno podría jugar con la intensidad de las vetas, con la rugosidad o brillo, etc. Fijan, ahí uno podría controlar varias cosas. Hacemos un down. Ahora vamos a la felpa. Ahora que ya tenemos un material base sobre nuestro peón de ajedrez, vamos a colocar un material a la felpa. Entonces, lo más fácil es apagar un poco, apagar la pieza. Dejar solamente la felpa activada también. Aquí tenemos que activarla. Buscamos en apariencia, plástico verde. Ahí estaría nuestro plástico. Activamos nuestro cuerpo. Activamos toda la pieza. Y ahí estaría nuestra pieza de peón. Básicamente, trabajamos en un sketch, un canvas, acuérdense de eso, que lo colocamos de soporte o base. Trabajamos con la herramienta de revolución y por último aplicamos todo lo que es la apariencia al modelo 3D. Bueno amigos, eso sería todo. Muchas gracias.